Muy buenas a todos, hoy voy a que os traigo una nueva noticia, bien, buenas noticias de recibidas del Mortal Kombat 10 ya que es que se ha anunciado la fecha en la que saldrá el segundo personaje del Kombat Park que se anunció antes de salir del Mortal Kombat 10 en el cual se incluía Depredador, Jason, Tania y Tremor, por lo tanto el Jason ya está disponible, se lanzó junto con el Kombat Park y varios skins de trajes incluidos dentro del pack que vale 30 euros, pero unos días después salió Jinsor Borges por separado en la Playstation Store a un precio de 5 euros para quien quiera comprar el personaje aparte, ya que pues quien compraron antes el Kombat Park pues le tuvieron creo que 5 días antes y luego pasados esos 5 días pudieron comprarle la gente de que no le compró el Kombat Park pues bien, se ha anunciado que el segundo personaje que saldrá de todos ellos será Tania y que se lanzará a principios de junio, casi ya, porque estamos ya en la última semana de mayo pues si dicen a principios de junio, podemos decir que entre el 1 y el 10 puede que se lance para los que tengamos el Kombat Park puede que se lance por el día 5 y luego para quien no lo tenga pues tengan que esperar a la siguiente semana que va desde el día 8 al día 14 y bien, esto yo lo sabía porque, a ver, cuando tú seleccionas un personaje los 3 que estaban para seleccionar estaban con una máscara oscura pero el otro día vi que el avatar de Tania se había iluminado y quería como seleccionada, pero estaba como invisible es decir, como no activada, entonces dije pues este será el siguiente aunque cuando salió en Jason Borges se dijo que el siguiente sería depredador incluso se lanzó un taser de 9 segundos de como sería dentro de ella no obstante, si sale a principios de junio durante esta semana si siguen la misma estera que Jason Borges, ya que con Jason Borges se lanzaron un trailer de como sería el personaje en acción juntos con su brutalidad digo, con sus X-Rays y sus Fatalities creo que con Tania también harán lo mismo por lo tanto quedarían para descargar Tremor y Predator que no se sabrá pues cuando estarán disponibles yo creo que el siguiente a más no poder será Predator pero como Predator es la pieza clave el personaje más reclamado de Mortal Kombat yo creo que le dejarán el último para que la gente se espere y ya se compre el Kombat Pack y los tenga todos los incluidos pero bueno, ahí queda la cosa así que nada más, un saludo y hasta luego